Sion y Lennox, motivando a la Yal. Me pones en tensión, cuando bailas así. Me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Te aclaro que quiero conectarte y yo te quiero sentir. Me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Te aclaro que quiero asombrarte y yo te quiero sentir. Me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Te aclaro que quiero conectarte y yo te quiero sentir. Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, 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 fue la que siempre quise. Y yo voy, 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 si estoy con ella, que es un crimen. Y yo voy, 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 que nadie me duele, parece que todo me duele. Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele. Ella nada le duele, ella bien rico huele. Dame esa semilla para que el café se cuele. Que nadie me la vele, parece que todo me duele. Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele. Ella nada le duele, ella bien rico huele. Dame esa semilla para que el café se cuele. Vamos a hacer la cosa, vamos allá, vamos allá. Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá. No es un crimen, darle hasta el suelo. Es que esta noche es, hasta que se rompe el cuero. Motivando pa' la hall, pa' la hall. Presento que la disco está allá, lo está allá. Se ha tocado todo pa'l suelo. Es que esta noche es, hasta que se rompe el cuero. Ella hace todo por seducirme. Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise. Y yo voy, 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 si estoy con ella, no es un crimen. Y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme. Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, 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 voy. Ya, ya, ya pelea, con mi cuerpo juega. Pégate, nena, sacude tus caderas. Dale, morena, con mi cuerpo juega. Pégate, nena, sacude tus caderas. Sacude tus caderas. Sacude tus caderas. Sacude tus caderas. Me pones en tensión, cuando bailas así. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Declaro que quiero conectarte. Y yo, te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Declaro que quiero azotarte. Y yo, te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Declaro que quiero perrearte. Perrearte, azotarte. Perrearte, conectarte. Perrearte, azotarte. No lo puedo resistir. 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 Hoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy